Hola, ¿cómo les va? Qué gusto poder acompañarlos a través de la señal de telediario Vespertino. Tenemos el reporte del pronóstico del tiempo. El día de hoy hay información importante, condiciones de lluvia y de nubosidad que continúan dominando en diferentes sectores de territorio nacional, sobre todo hacia zonas del occidente, del centro y del sur del país. Aquí en la región se han estado reportando algunas lluvias muy aisladas, solo en zonas montañosas. Han sido precipitaciones de muy corta duración, pero hay que estar muy pendientes. Vienen cambios importantes para el fin de semana, para los próximos días en general. Y es que se ha formado la depresión tropical número 8 en el Golfo de México, con su movimiento hacia el oeste, noroeste. Esperamos que alcance el estatus de una tormenta tropical antes de tocar tierra en territorio tejano. Por lo pronto, su posición actual es 670 kilómetros al sureste de las costas de Texas. Tiene vientos de 55, rachas de 75 kilómetros por hora y su movimiento a una velocidad de 11 kilómetros por hora hacia el oeste, noroeste. Su presión atmosférica es de 1,008 milivares. Esta es su posible trayectoria, sin embargo, todavía hay que estar muy pendientes en cuanto a los siguientes días para ver si sigue esta misma trayectoria. Y por supuesto, mucho depende de cómo vaya moviéndose e intensificándose este ciclón de las lluvias que se van a estar reportando durante los próximos días. Por lo pronto, vamos con los detalles de esta tarde. 35 la máxima y cielo parcialmente soleado. Y bueno, bochornoso definitivamente aquí en la ciudad de Monterrey. Medio nublado esta noche con 28 grados. Para el viernes, 25 de mínima, 35 de máxima. Cielo medio nublado con chubasco ocasional. La posibilidad de lluvia para el viernes es durante las últimas horas. El sábado medio nublado con lluvia, 25 de mínima, 31 de máxima. También chubasco, porcentaje de lluvia que va aumentando. Ya para el sábado es de un 50% y sobre todo, atentos el domingo y el lunes, es cuando hablamos de un cielo mayormente nublado, lluvia y tormenta. Ya es más alta la posibilidad. La precipitación para estos dos días se va a estar dando de forma más constante. Y las temperaturas que descienden entre 28 y 30, los valores máximos, se moderan un ambiente mucho más agradable. Si lo comparamos, por supuesto, con lo que hemos estado experimentando las últimas semanas. Solamente hay que tener precaución con las lluvias, que reitero, el más alto porcentaje hasta el momento va a ser para domingo y el lunes. El martes medio nublado, chubasco y tormenta, mínima de 23, máxima de 28. De todos modos, hay que estar muy pendientes. Y por supuesto, aquí en Telediario, día tras día, le estaremos actualizando la información. Por lo pronto, en el estado de Nuevo León, el día de hoy, entre 37 y 38 grados, caluroso, bochornoso, con condiciones de cielo parcialmente soleado. Este es el reporte del pronóstico del tiempo. Yo le deseo que siga pasando. Buenas tardes. Cuídese mucho.